En exclusiva le presentamos el testimonio de Carlos Cruz, alias Curly, uno de los implicados en el asesinato de la cambista de San Isidro. Dijo estar arrepentido y pidió perdón a los familiares de la víctima. ¿Estás arrepentido? Me siento muy arrepentido, exacto, y le pido perdón a Dios. ¿A la familia? A la familia. ¿Qué más aquí más? ¿Tú eres el líder? No, señorita. Carlos Cruz Risco, alias Curly, participó en el violento ataque a la cambista, pero hoy pidió perdón. Le pido perdón a Dios, a la familia, al juez, y que sea justo. Yo soy el chocador. Arrepentido, Curly dijo que en el plan de los delincuentes solo estaba robarle el dinero, pero como la cambista Gloria Aguirre Vega se resistió al robo, le dispararon. ¿Tú sabías que iban a matar a la señora? No, señorita. ¿Nunca? Nadie, nunca sabía. Suamente era el robo del dinero. ¿Cuánto te pagaron? Dios, nadie, de acá. Dios, nadie, de acá. Dios, nadie, de acá. Es José Luis Muñoz Chueca, alias Lana, según la policía, quien sin piedad disparó a la cambista. Entonces, por su perfil, por la posición que tenía al momento de los hechos y cómo se desplazó hacia la víctima, es muy probable que él haya sido el que efectuó los disparos. Lana, el presunto asesino de la cambista, sería, además, asesino de un policía. Aunque ya había sido detenido como cómplice de Lindomar Hernández, alias Puerto Rico, y Carlos Timaná Copara, alias Timaná, él quedó libre. Un suboficial de la policía, a quien pretendieron robar, esto en el año 2008. Sí, es el suboficial David Junior Cervantes Vega, pero como se ve, él ha estado libre y ha estado cometiendo estos ilícitos. Solo faltaría dar con los dos últimos implicados en el asalto, quienes según la policía serían Osvaldo Torres, alias Piolín, y José Zulca Villanueva, alias José Luis. Se espera que la ciudadanía colabore a través del sistema de recompensas.